Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta a los Hebreos, capítulo 1, versos 1 al 6 En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora en estos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen fiel de su ser y el sostén de todas las cosas con su palabra poderosa. Él mismo, después de efectuar la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más excelso es el nombre que como herencia le corresponde. ¿Pero a cuál de los ángeles le dijo Dios, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy? ¿O de qué ángel dijo Dios, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Además, en otro pasaje, cuando introduce en el mundo a su primogénito, dice Adórenlo todos los ángeles de Dios, palabra de Dios, te alabamos Señor.